Preguntándose de forma crítica dónde está la mujer en la historia, dónde están sus voces narrándola y cuáles fueron sus nombres y aportaciones, surge en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón en Mérida, Yucatán, Coelel, Transformando el Camino, una exposición sobre las mujeres a través de la mirada de las mujeres, desde la primera conocida hasta las nuevas identidades femeninas. Coelel, Transformando el Camino, da rostro, nombre y apellido a las protagonistas que han transformado y construido la historia de Yucatán, para ello la exposición se compone de cuatro ejes temáticos. Mujeres mayas al frente que recuerda la base dual de las sociedades mayas prehispánicas y el papel determinante de la mujer desde el mito de la creación. El poder de las ideas, expone las transformaciones posteriores a la conquista y hasta el siglo XIX, cuando las mujeres peninsulares logran sumarse a las ideas liberales, acceder a la educación y organizarse en un movimiento para reivindicar sus derechos en oposición a la sociedad tradicional. En Libertad y Derechos, se aborda cómo Yucatán se convierte en la cuna del feminismo en México y Latinoamérica con el primer congreso feminista en 1916. Por último, Transformando y Construyendo, se explora el mundo contemporáneo, haciendo alusión a las pioneras en diversos campos y que continúan en la lucha diaria por superar obstáculos, como la violencia de género y el reconocimiento de las nuevas identidades femeninas. La exhibición se conforma por colecciones prehispánicas en diversos materiales, como lítica, cerámica y piedra verde, documentos manuscritos, fotografías antiguas y contemporáneas, pinturas, esculturas, objetos históricos, instalaciones y videos documentales. Cohelel Transformando el Camino fue inaugurada el día 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la planta alta del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, Notimex.